Lo que estamos denunciando justamente son las políticas de vaciamiento que se aplican sobre el sistema público de salud y también en la educación, donde lo que se busca justamente es favorecer lo que son los negocios privados de la salud. Y esto no se puede lograr de otra manera que no sea atacando lo que es el sistema público de salud y sus trabajadores. Es por eso hoy que convocamos a este paro y a esta movilización para hacer visible el conflicto y la situación de los trabajadores de la salud. Nosotros estamos trabajando a esta altura del desarrollo de la medicina con tecnologías que son totalmente obsoletas para las necesidades de la población, habiendo adelantos tecnológicos mucho mayores. Estamos trabajando en infraestructura edilicia muy deteriorada e incluso que muchas veces no satisfacen las necesidades. Hacemos una jornada que dura 36 horas sin descanso y lo que les decía antes, el sueldo depende de los residentes, depende del año, pero me parece que es importante destacar que en Capital Federal hay solo 700 puestos de residencia, el resto son todos puestos de concurrentes que son los que a fin de cuentas sostienen gran parte de los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires y no cobran nada, ni tienen ART ni obra social. La mayoría de los padres apoyan, nosotros hablamos con ellos porque trabajamos con ellos todos los días y ellos saben, hay chicos que están internados por meses, por ejemplo un chico de 9 meses que está internado en una de las salas que tiene 9 meses y hace 5 meses que está esperando insumos, insumos como oxígeno, es un chico tracheostomizado, está esperando insumos, hace 5 meses, desde que está internado en el hospital, imagínense que es más de la mitad de la vida del niño, ha tenido múltiples intercurrencias infecciosas propio de un niño que vive adentro de un hospital y que tiene un trastorno respiratorio, es decir, la falta de insumos lo sienten los pacientes y son ellos los principales, digamos, nuestro principal motor para esto. Nos faltan aparatos, nos falta toda la parte tecnológica, está muy vieja, no ha sido recuperada, no ha sido actualizada, también la situación edilicia, tenemos grandes falencias en el edilicio y nos faltan también nombramientos en muchos sectores, como por ejemplo, para que puedan funcionar los quirófanos y operar a todos los chicos necesitamos más nombramientos, tenemos en este momento 3.200 chicos en lista de espera para ser operados, justamente porque están los quirófanos y nos faltan nombramientos de algunos profesionales que completen los planteles. Nosotros siempre estuvimos abiertos a dialogar, a negociar, no tenemos la respuesta del gobierno, es el silencio, volvemos a decir que lo nuestro no es un paro político porque esto lo empezamos en el 2009, seguimos en el 2010, en el 2011, antes de las elecciones y después de las elecciones, porque las elecciones no han resuelto nada, la conflictiva sigue vigente y nosotros vamos a seguir peleando.